Que el que ha comprado esto se va a quedar con todo esto Un vídeo, un vídeo de la salida Y vamos a salir con esta luz, fuera No, es de Toni ¿La guitarra esa te gusta? No, no, no 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 No, no No, no, no No, no No, no Hay un móvil ahí ¡Dale los logos! ¡Dale los logos! ¡Dale los logos! ¡Dale los bels! ¡Estaba hacia el barrio, eh! ¡Dale los abelante, que me sorprende! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Qué mal rollo, ahora! ¡Singafas de sol! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡He venido, sin gafas de sol! ¡Me cago en mí! ¡Pues échate el jersey para arriba! Mi amor Bueno, hablamos, ¿no? Sí ¡Se tapa con el sol! ¡Se tapa con el sol! ¡Que mal rollo que el sol! Se tapa con el sol ¡Se tapa con el sol! ¡Se tapa con el sol! Nos vamos a ver por canadá en chel, eh ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Venga, Javi! ¡Jajaja! ¿Por eso has dicho? Que te llamo, que yo vengo ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, Javi! ¡Mañana que le toca a limpiar! Ha pasado, va a ser el último Muchas gracias ¡Qué mal rollo! Y está grabado en vídeo ¡Jajaja! ¡Joder! ¡Hasta los higueros han salido! ¡Joder! ¡Madre mía! ¿Has hecho una foto? ¡Vídeo! Hacemos una foto y luego yo hago otra para que salgas tú, ¿vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!